Hoy es un día importante, ya hemos emitido nuestro voto y lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los apoderados que hoy están en todos los colegios apoyando esta campaña para que sean unas votaciones libres y limpias. También a todos los funcionarios, policías, que también están haciendo que estas elecciones se puedan llevar a cabo de forma libre. Y lo que yo voy a decir es que, bueno, que esperamos que hoy sea un día en el que la alegría y la esperanza brillen porque al final consideramos que es posible un país vasco sin el yugo del separatismo. Hoy seguramente habrá mucho voto valiente y patriótico y es lo que deseamos, por supuesto, por todos.